para el fin de semana. Dice Rolly que el pitbull es más difícil que Ryan García. ¿Creen ustedes que el pitbull es más difícil que Ryan García? ¿Creen ustedes? Les hago la pregunta para que me dejen sus comentarios e ir interactuando. Esto no es un monólogo, aunque estoy hablando solo. Esto no es un monólogo. Necesito que ustedes interactúen y que le den like al video en YouTube y en Facebook y que compartan. ¿Creen ustedes que el pitbull es más difícil para Rolly Romero que Ryan García? ¿Les parece a ustedes que es más difícil? ¿Sí o no? Bueno, bueno, dice Luis López por aquí. Estás extrañando a Jorjito Ebro. Lo mencionas mucho. La pluma de oro. Ya no es pluma, no es dedo. Ya la pluma no se usa. Es el dedo. A ver, yo creo, para serles sinceros, yo creo, y esto es lo que les voy a decir, que los dos son complicados y que los dos presentan un nivel de dificultad válido para Rolly Romero. Ryan García presenta el alcance, la mano izquierda, el estar parejo en el tema del tamaño, bastante parejo por un lado, pero el pitbull presenta el aguante de la mandíbula y presenta una pegada que me parece que es más dura que la de Ryan García. Aguantar. Cuando tú aguantas, fíjate, cuando tú aguantas y cuando tú tienes pegada, siempre tienes chance en el boxeo. Y yo creo que en ese aspecto, pitbull le saca ventaja a Ryan García. Me parece a mí. Ahora, les voy a decir algo. Como quiera, son peleas difíciles. La de pitbull, que es para el 30 de marzo, es difícil. La de Ryan García, si fuera la pelea, también es complicada. Es difícil. No es fácil. Es complicada. Entonces, entendamos eso. Yo no estoy tan seguro. Hoy estoy que no doy opiniones claras. Hoy estoy dubitativo. No sé qué me pasa. He perdido mi pegada. He perdido el cañón que llevaba siempre al lado. El fusil, el disparo, la bala. Porque cuando les digo quién es favorito entre Rolly Romero y el pitbull cruz, les digo que todavía no me lanzo con ninguno. Y ahora, ¿quién es más difícil? Ryan García o el pitbull cruz. También tengo dificultades. He perdido pegada. He perdido poder. No estoy como antes. A ver. Dice Rudy García. Eduardo Martel de Viquingo. Arriba, el Madrid y el América. Amaury, ¿tú no eras del América o tú eras de Chivas? ¿De quién tú eras? Chivas, Chivas. Amaury, que es mexicano también. No, el más grande es el América, Amaury. Dice que Chivas es el más grande. ¿Cuál es el más grande? Yo soy americanista. Me gusta el América. Me cae bien. Me cae bien el Piojo López. Me cae bien. Dice, el Madrid y el América son los únicos equipos que los amas o los odian, pero siempre dan de qué hablar. Dice Luis Sánchez. Pregunta para Amaury. ¿Dónde dejó la Chavineta? ¿Dónde dejaste la Chavineta, Amaury? La Chavineta está ahora mismo quemada. No sabemos dónde está. Dice Amaury que la fe es inquebrantable. Ya veremos a Amaury rezando y con una cruz muy grande. Ahora viene Guardiola. Viene Guardiola. Siguen soñando. Guardiola no tiene dinero con qué pagar. Le van a tener que pagar con ladrillos de la sagrada familia allá en Barcelona. Van a sacar ladrillos y se los van a llevar para casa de Pepe. Raúl Pajarón dice, totalmente de acuerdo. Piblo es un perro de perea. Lo demostró contra Gerbonta. Luis López me dice, no creo Viking. García es mucho más rápido y tiene muy buen boxeo. Yo no creo que tenga muy buen boxeo. Pero sí es más rápido. Tiene más argumentos, tal vez. Y la mano izquierda la suelta muy rápida. Dice Rubén, porque este cubano, le está hablando de Rolly Romero, es muy malo y le han regalado dos peleas que perdió claramente. Aquella, la de Martínez, era, se llamaba, ¿no? Y la otra es la de Barroso, que acabaron con la pelea. Aquello, de verdad, fue una locura. Aquello no debió ser. Aquello, lo hablamos aquí. Lo hablamos y lo hablamos. ¿De qué manera? Los dos son difíciles. Los dos son difíciles. Yo creo que Rolly está tratando de hype up. Rolly está tratando de vender más su pelea, pero los dos son difíciles, caballeros. Yo no creo que uno más que otro. J. Cruz Santobenia está por aquí. Golot, Yuri Mora. Llegó Alex Calabresi, que no trabaja nunca. Rob Charles, 4-6-64. Alfaro, 56-37. Todos están en Instagram. Gracias por su sintonía. Gracias a todos ustedes por estar aquí. Se los agradezco muchísimo de todo corazón. Hoy es viernes. Estamos comenzando. Oye, qué maravilla. Estamos comenzando febrero. Y lo que más me gusta es que el Madrid le saca 10 al Barça y 10 al Atlético de Madrid. Esa es la carretera favorita de Amaury Gutiérrez en España. A 10. A 10. Y le vamos a preguntar a eso a Amaury, que se presenta este sábado, señores, en el Real Café. Dice Luis López, tuve que salir del canal y volver a suscribirme para recibir las notificaciones de nuevo. Imagina tú, a veces te hace esto YouTube. Dice Rudy García, Pitbull en 140, pienso que pierde pegada. Solo noquea pesos pequeños, pero el Rey Martínez los noqueó. ¿Para quién noqueó el Rey Martínez? El Rey Martínez es por allá 112. No, 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 oye, oye, y Pitbull estaba en 135, son 20 libras más, Rudy. Un abrazo, mi hermano. Mándame un sombrero de eso para acá, a ver si puedo hacer el programa. Recuerden que en nuestro Real Café, señoras y señores, vienen ustedes este sábado para ver a Amaury. Y por supuesto, en el Real Café, el domingo, el derbi, 3 de la tarde, abrimos a las 12. ¿No, Geisa, a las 12 del domingo o a la 1? Geisita, Geisa, a las 12 abrimos el domingo o a la 1? A las 12. 12 del mediodía. A las 12 del mediodía vamos a abrir el Real Café. ¿Eh? ¿Eh? Piden por aquí la bancada culé, que es muy fuerte en este Real Café. Estamos rodeados. Dice la bancada culé, que no venga el ruso Miranda, porque cada vez que viene el ruso Miranda, el Madrid gana, ¿no? Pero vieron ustedes aquel partido de Copa con el Atlético y ganó el Atlético. Claro, fue tiempo extra, le costó trabajo que se acabara la maldición del ruso. Todo eso es en nuestro Real Café, señoras y señores, para que sepan todo lo que tienen que hacer. Quiero que ustedes vean esto aquí conmigo. Pero al final creo que Rolly Romero, además de Rolly Romero, yo no creo que él escogió a Pitbull sobre Ryan García. Creo que era mucho más fácil, fíjense. Creo que era mucho más fácil, sin duda alguna, era mucho más fácil hacer la pelea con Pitbull Cruz, porque era PBC, que hacerla con Ryan García, que está con Dazón y con Golden Boy. Eso lo tengo claro, me parece a mí. Eso lo tengo claro. No nos engañemos. No nos engañemos. Ya viene para acá a Mauri. Pero creo que era mucho más fácil, sin duda alguna, hacer la pelea con PBC que hacerla con Dazón. Mi gente, esa es la verdad. No nos engañemos al respecto, para que tengamos eso claro. A ver, más mensajitos por aquí. ¿Qué más me queda? Oye, Rolly García, yo no sabía eso, pero oye, si lo que yo eso fue hace mucho tiempo, ¿no? Porque PBC 135, imagina tú. Gracias por la información, mi hermano. Abrazón. Juan Vargas dice, activo, vikingo. Y mira esto, Yandy, lo que dice Luis López. Esos boquerones fritos se me hace la boca agua, el Real Café. Ven para acá. Te lo paga Jorge Ebro. Ven para acá y diga, en la cuenta de Ebro, yo tengo aquí. Ten cuidado que la cuenta de Ebro está muy grande aquí, en el Real Café. Ven para acá a comer tus boquerones fritos. Sin duda alguna, para el Real Café. Es muy apretada la pelea. Y con Raya García hubiera sido apretada también. No nos engañemos. Hubiera sido apretada también. Hubiera sido complicada, mi gente. Es la verdad. Es la verdad. Yo creo que eso debemos tenerlo claro. Eso creo que debemos tenerlo claro. Y es más o menos lo que está pasando el fin de semana. En las próximas horas me voy a estar metiendo más en la pelea de Munguía. En la pelea de UFC del 298, que es el 17 de febrero. La de Ilia Topuria con Volkanovski. Mientras más pasa el tiempo, más me gustan las posibilidades. Fíjense. Más me gustan las posibilidades de Ilia Topuria. Les estoy diciendo. Les estoy diciendo. Para que sepan eso. Para que sepan eso, señoras y señores. Mientras más pasa el tiempo. Pero les voy a empezar a hablar la semana que viene. Porque la pelea es el otro sábado más arriba. El día.